Hoy vamos a dibujar un lápiz al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un lápiz al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando una especie de rectángulo, lo vamos a poner así como inclinado Primero empezamos por una rayita aquí, aquí hacemos otra y ahora aquí otra rayita más o menos del mismo tamaño que este Hacemos así y ahora aquí unimos y creamos ese rectángulo, un rectángulo inclinado Y vamos ahora a borrar esto que he hecho aquí muchas rayitas, demasiadas rayitas, así Y ahora aquí vamos a poner un triángulo, igual que hemos hecho un rectángulo Pues ahora aquí hacemos un triángulo, como si fuera una casita Justamente ahora aquí abajo vamos a poner una rayita aquí y otra aquí En estas rayitas vamos a hacer como unas curvitas, por aquí igual, así Para hacer lo que sería esta parte del lápiz Y ahora vamos a dibujar lo que sería la goma, lo vamos a poner como una parte de ese rectángulo Pero ya por aquí redondeamos un poquito para el efecto de la goma Y como no, aquí una rayita para diferenciar lo que es la madera de la parte del lápiz O sea, la parte de la madera de lo que es la punta del lápiz Vamos ahora a dibujar por aquí unos óvalos para dibujar los ojos Uno aquí, con un circulito arriba para el brillo Y ahora aquí le vamos a poner un tercer óvalo para la boca Le hacemos una curvita y tenemos esa boca kawaii Bueno, ahora vamos a darle un poquito de forma con la tinta Vamos a empezar por aquí Y bueno, aprovecho para invitaros a todos a que si tenéis alguna petición Si tenéis algún dibujo que todavía no habéis encontrado, es muy kawaii Pues me pongáis un comentario con ese dibujo Diciéndome, oye, pues no encuentro en el canal un dibujo de tal animal De tal comida, de tal objeto kawaii Y me gustaría que lo dibujaras Yo lo apunto Y posiblemente aparezca en un próximo vídeo Así que ahí queda la invitación Y espero que os animéis y que, bueno, busquéis ese dibujo que todavía no he hecho nunca Bueno, ya tenemos esto entintado Evidentemente ha quedado muy kawaii Pero va a quedar mucho mejor en el momento en el que borremos el lápiz Y empecemos a colorear Así que, vamos allá Ya está aquí la segunda parte de cómo dibujar manga Disponible en España en todas las librerías Y en Fnac, La Casa del Libro, Amazon, El Corte Inglés, Carrefour y muchas más Y descubre nuevos trucos Prepárate para convertirte en un auténtico mangaka ¿A qué esperas? Bueno, pues ahora vamos a empezar con el color Primero, con un verde limón Los ojos Segundo, vamos a utilizar un color rosado Para la lengua A continuación, utilizaré un negro pizarra Que es un color oscurito Para el interior de la boca Y ahora vamos a utilizar un gris Para el tema del aluminio ¿Vale? Esa parte que hemos dicho Que lleva entre la madera Y la goma Y va de color gris La goma la vamos a colorear De color rosado también Todo esto iría de color rosado Y el resto Vamos ahora a utilizar Un amarillito ¿Vale? Que el amarillo Pues no sé por qué Pero la gran mayoría De lápices Que yo recuerdo De mi infancia sobre todo Pues tenían siempre esto De color amarillo ¿Vale? No sé si es que fueran Todos de la misma marca O es que había una tendencia A colorearlo de amarillo Perfecto Amarillito Vamos ahora a utilizar Este colorcito Para la madera ¿Vale? Y vamos a utilizar Un color gris oscuro Para la punta del lápiz Ahí está Para finalizarlo ya Del todo Vamos a ponerle Aquí Un poquito de sombra Y con un color rojito Que tengo por aquí Vamos a añadirle aquí Un corazón Este lápiz Y aquí Otro corazón Bueno Pues con estos últimos detalles Hemos terminado A nuestro lápiz Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque pronto volvemos Con otro vídeo Jiji ¡Viva! 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 ¡Gracias!